Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y a tu puro vivir Blanca estrella que alumbran los Andes, ancha senda que va al porvenir Tres guerreros abrieron tus ojos, a una espada, a una cruz y a un pentón Desde entonces no hay miedo en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón Desde entonces no hay miedo en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y a tu puro vivir Blanca estrella que alumbran los Andes, ancha senda que va al porvenir Blanca estrella que alumbran los Andes, ancha senda que va al porvenir Flor de razas con veinte y corona, en la patria no hay otra ni otra Nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá Nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá Colónigno El Ejipo El Ejipo El Ejipo El Ejipo